Y ahí está, ponme la gráfica, redes sociales progresistas, que es el de Elbester Gordillo Elbester, que ya está, subió su mensaje de Navidad y todo Grupo Social Promotor de México, creo que este es otro, lo que era Nueva Alianza, ahí va Encuentro Solidario, lo que era Encuentro Social, acá Y este, Libertad y Responsabilidad Democrática, Mauricio, es México Libre Puras falsedades Libertad y Responsabilidad Democrática, así se llama el partido, Mauricio Pues están como que preparando las tranzas, ¿no? Por eso tiene dos cintas Ya ves que siempre usan el nombre de una empresa como fantasma y luego le cambian la la mera Sí, es un partido fantasma, Mauricio, Libertad y Responsabilidad Democrática Y estamos hablando que es el registro formal del partido, ¿no? Sí Estamos hablando de que, pues, tienen que, sí, yo voto por México Libre Pero es que ese partido no existe No existe Se llama Libertad y Responsabilidad Democrática ¿Qué es? Es México Libre Pero, no, no, sí Es el huachicoleo de partidos No Todas las mentiras Los partidos fantasma Ahí está Y este es el boletín del IN Todavía no lo puedo creer O sea, no lo puedo creer Qué malditos mentirosos Que no pueden decir Y todavía ahorita vemos Ah, muy bien, hasta se llama México Libre No, no se llama México Libre No existe Es que no le pusieron México Libre No sé, Mauricio Tal vez No tengo idea ¿Qué quieres que te diga? No, es la misma estrategia Así como que Vamos a poner un nombre acá Y luego Damos de alta un nombre distinto Para que cuando hagamos la tranza No lo relacionen Cuando tú llegues a demandar a México Libre Con ese estudio No, ese partido no existe Bien, regresame Regresame ahí otra vez Fíjate Hay otro partido Que es interesante Fuerza Social por México Según yo es ese partido Ese partido Está a punto de tener Cuanto de aquí Tenga 20 asambleas estatales Va a tener el registro Ese partido, Mauricio Lo está fundando Ricardo Monreal Ah, sí Sí Zacatecas, supongo No, nacional No, porque dice estatal ahí No, porque son asambleas Este Ah, estatales Ok, ok Sí, sí, sí Lo pone Hernán Gómez Bruera Hoy, fíjate Está interesante El más voy a conocer en mi columna En el mensaje sobre la creación De un nuevo partido Fuerza Social por México Donde parece haber mano de Monreal Contra lo que informe Llevan Pueden alcanzar el registro nacional Llevan 17 asambleas estatales Necesitan 20 efectivas Oye O sea, regreso aquí Fuerza Social por México Ahí están 17 En Creo que Necesitan un mes Y si llegan a 20, Mauricio Entonces Monreal Tendrá Su propio partido político Y mientras Borolas Tendrá su Partido político fantasma ¿Para qué queremos tanto partido? Es increíble Vamos a hacer uno ya Nacho Para el 2024 Ya Esto Explicaría en gran medida Mauricio Lo que ha pasado con Lili Tellez Porque con Lili Tellez Finalmente Todo el tema Al margen de que les caiga bien o mal Seguramente les caiga mal Lili Tellez Pero es un Es un movimiento De Morena Contra Monreal ¿No? Sí, claro Madreando a Monreal De los grupos internos Estás madreando Entonces Ya vemos por qué Porque Monreal está a punto De fundar su propio partido Y le va a competir a Morena Porque bueno Monreal va a decir Bueno, yo soy obradorista Yo soy obradorista No soy morenista Pero soy obradorista Y bueno Pues mucha gente va a coincidir con él ¿No? Bueno Lo hemos dicho La principal oposición de Morena Va a ser Morena Ya sea con el partido Oye, chapos Hagan su propio partido Oye, el Chapo Partido Sí, sí Pues es que Ya hasta parece que los están regalando Sí Cómo es el partido El Chapo Partido De plano, ¿eh? Y con todos los youtubers Excepto, claro A este Chumel y todos ellos ¿No? Sí, bueno También Ellos van a acabar haciendo otro Sí Hagamos un partido con youtubers YouTube por México ¡Oh! Y Greta Muy bien Muy bien Tenemos nombre Youtubers por México Bueno, pues así está Entonces la historia De Santiago Nieto La corrupción En el sexenio de Felipe Calderón También en el de Enrique Peña Nieto Más y más Evidencia Sobre este tema Pero Vamos a seguir hablando Sobre todo esto Ahorita vamos a hacer Una pausa Invitarles que se suscriban al canal Si no lo han hecho También presionen ese botoncito De la campanita ¡Ahora!